Le comparto esta situación que se dio allá en Atlatlaucan. Mire, una mujer se subió a un mototaxi, de estos que hacen recorridos, y ¿qué cree? El conductor ya se la llevaba a otro lado. De acuerdo con la información que da a conocer la Comisión Estatal de Seguridad Pública, en la tarde de lunes, al circular sobre la avenida kilómetro 88 en Atlatlaucan, los policías tuvieron a la vista a una joven, quien al notar la presencia de la unidad, les hizo señas solicitando auxilio, les explicó que viajaba a bordo de un mototaxi hacia el centro de Atlatlaucan, cuando el conductor se desvió del camino. Ella le dijo varias veces, ¿y a dónde va? Oiga señor, yo voy al centro, ¿por qué cambia de ruta? No le contestó nada este sujeto. Entonces, cuando se detuvo, que se baja de inmediato la joven, y a correr, llamó por teléfono a su novio, en tanto buscaba pues cómo resguardarse, encontró la patrulla, le dio los datos, la explicación del hecho, y por tal motivo fue detenido David, de 40 años de edad. No sabemos de qué se trataba esto, no sabemos si fue un malentendido, pero por lo pronto la joven, imagínate el susto, ¿no? Sí, 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 por supuesto ir sola, y luego de esa manera que se desvíen por un lugar que tal vez tú no sepas andar, sí da miedo. Oye, ¿y por qué se sale de la ruta, no? Así es. ¿Qué situación? Cuídese usted, a donde vaya, siempre vea, luego hay gente que se va con el teléfono, va viendo otras cosas, atento, atento al camino, que no se vaya por otro lado, particularmente cuando uno viaja solo, ¿no? Ya se bajaron todos los pasajeros, queda uno al final, y bueno, hay que tener mucho cuidado. Gracias.